No creen que montes maleta, ni que caes por ti Hacen lo que puedes hacer, en tu nombre hay poder Dicen que estés en fina, que en la tormenta se ve No han visto lo que hace el arte, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Montañas moverás, cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es, tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás Oh 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 Es la esperanza tenable Y es la muerte denotará Sin ver, sin ver podemos acelerar En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Montañas moverás, cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es, tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás Abres camino en donde no lo hay En ti confiamos, Dios, en tu voluntad Abres camino en donde no lo hay En ti confiamos, Dios, en tu voluntad Abres camino en donde no lo hay En ti confiamos, Dios, en tu voluntad Montañas moverás, cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es, tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás Montañas moverás, cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es, tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás Oh Dios, confiamos Señor Jesús En que tú tienes todo bajo control Señor Y que a pesar que pasemos por dificultades Por momentos difíciles Señor Tú has prometido estar con nosotros Y has prometido Señor Jesús La promesa de que nos darás la victoria Según tu voluntad Por eso hoy decimos Tú lo dices, yo lo creer Tú lo dices, hecho está Tú lo dices, yo lo creer Tú lo creer Tú lo dices, hecho está Tú lo dices, yo lo creer Tú lo creer, yo lo creer Tú lo dices, hecho está Tú lo creer Tú lo creer, yo 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 lo creer Yo lo creo, Tú lo dices, hecho es mal Y Tú lo dices, yo lo creo, Tú lo dices, hecho es mal Y Tú lo dices, yo lo creo, Tú lo dices, hecho es mal Montañas moverás, cadenas romperás, creemos que, creemos que bailar Lo que es posible es, Tú lo puedes hacer, creemos que, creemos que bailar En Tu presencia danzamos libres, cúbrenos en Tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser, Tu morada, Tú y yo somos Tu iglesia calma hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompete y nieblas brilla en gloria En Tu presencia danzamos libres, cúbrenos en Tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser, tu morada, tú y yo somos Tu iglesia calma hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompete y nieblas brilla en gloria Tu iglesia calma hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompete y nieblas brilla en gloria Enaltecido eres Dios, rompete y nieblas brilla en gloria Y eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey Hay un model que viene del Señor Es un mover de adoración, salvación y vida eterna Hay un mover, es el poder del Dios Es una revolución, es Jesús moviéndose hoy aquí Dios está aquí, se mueve aquí Una atmósfera de libertad en este lugar Dios está aquí, se mueve aquí Hay armonía en su iglesia, amor Unidos en amor, se mueve aquí Hay un mover, que viene el del Señor Es un mover de adoración, salvación y vida eterna Hay un mover, es el poder del Dios Es una revolución, es Jesús moviéndose hoy aquí Dios está aquí, se mueve aquí Una atmósfera de libertad en este lugar Dios está aquí, se mueve aquí Hay armonía en su iglesia, amor Unidos en su amor, se mueve aquí Se mueve aquí Oh, 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 oh El mover de Dios está aquí Oh, 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 el mover de Dios está aquí Oh, 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 el mover de Dios está aquí Oh, 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 el mover de Dios está aquí Oh, 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 el mover de Dios está aquí Oh, 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 el mover de Dios Dios está aquí, se mueve aquí Una atmósfera de libertad en este lugar Dios está aquí, se mueve aquí Hay armonía en su iglesia hoy Unidos en su amor, se mueve aquí 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 Gracias. 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 Gracias.